Producción es Acuario, Marquitos Delgado, no hay más, no hay más Somos Internacional Basíquico Simplemente esperé este momento, yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento, mi venganza podía esperar Y ya ves, hoy te tengo ante mí, pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda, porque una vez hablaste mal de mí Y a ver la boca castiga, tú hablaste mal de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya lo echa al olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya lo echa al olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Ahora, ahora me dices que me quedas Pero yo ya te olvidé, ya te olvidé Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Lécte, ya te olvidé, ya te olvidé Lécte, ya te olvidé Lécte, ya te olvidé No sé simplemente estaré este momento, yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento, mi venganza podía esperar Y ya ves, hoy te tengo ante mí, pidiéndome que te escuche, rogando que te comprenda Porque una vez, hablaste mal de mí, y a ver la boca castiga, no hablaste mal de la vuelta Y hoy soy que no te quiere mal, tu amor ya lo ha hecho al olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Y hoy soy que no te quiere mal, tu amor ya lo ha hecho al olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Ahora dices que me quieres Y yo, ya no te quiero, ya no te quiero Y hoy soy que no te quiere mal, tu amor ya lo ha hecho al olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Y hoy soy que no te quiere mal, tu amor ya lo ha hecho al olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Somos internacional Pacífico Y producciones se muere Oye Marquitos del Golf Y los mejores lentes del Perú y del mundo Quino, quino, quino Quino, quino Quino, 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 quino